Hola, ¿qué tal? Soy Giovanni Cárdenas Eccar y estos son los titulares de las noticias deportivas de enfoque. En la Conmebol hay crisis. Prácticamente Boca amenazó con retirarse. Emitió un comunicado donde, luego de los actos bochornosos en el partido de Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, inexplicablemente los argentinos reaccionaron en el vestuario con hechos vandálicos. En los Juegos Olímpicos empezó el fútbol y Argentina sufrió un revés. A Australia le ganó dos goles por cero. Tremenda sorpresa para los gauchos. Una buena noticia para los mexicanos. La Tri goleó a Francia cuatro goles por uno en los Juegos Olímpicos, poniendo un sello de entrada con seriedad en busca de la medalla de oro. En la Copa de Oro también están enfilados. Busca el Tata Martino con la selección mayor llegar a la final. Ambos torneos al vivo con los mexicanos. Vea la ampliación de estas y otras noticias en www.enfoquenau.com y en todas nuestras redes sociales.